muy buenas tardes a todos soy exodia y bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal de este nuevo juego que se llama black desert mobile bueno vamos a probar vamos a probar este juego a ver cómo es a ver vamos a tocar la pantalla que dice acá estoy en el server telpec no sé si se me eligió automáticamente el server vamos a bajar un poco el volumen y bueno a ver esto estaba probando para este jugador la valquiria estaba probando un poco a ver si podemos crear a otro jugador más deseas crear un personaje y es y bueno pues ahí están los personajes yo estaba probando este la valquiria está probando y a ver qué dice acá la valquiria usa su poder sagrado para curar a los aliados y derrota a los enemigos con poderosos ataques vaya vaya dice se han ajustado los gráficos bueno este estaba probando pues está bastante bien la valquiria a ver este tienes gigante el gigante derrota a sus enemigos con hachas enormes y el peso de su cuerpo sus ataques son fieros y despiadados bueno este es puro pura fuerza no este este es este la maestra quería probar sobre el mago me gustan a los magos me gustan a mí porque tienen obviamente los rayos todas esas cosas poderes muy buenos y se realiza magia elemental destructora de gran alcance utilizando callados y takas bien este bueno este de la flecha es normal no pura flecha nomada seguramente que es o sea él el que usa la flecha sería de todo flecha sería no tiene nada especial me imagino y acá está el paladín sería éste con la espada y el escudo que está bastante bien éste tendría que probarlo para ver cómo es y si el guerrero tiene ventajas en combate cercano a su gran maestría en usar espada y escudo sí y acá han agregado este nuevo ok es esto hechicera hechicera puede controlar a su enemigo con la magia oscura realizando ataques adecuados de acuerdo con la distancia vamos a elegir a este nuevo ya que estamos estaba por por elegir al mago que me gusta pero vamos a elegir a la hechicera a ver qué hace a ver acá te da para para crear al al personaje no a ver qué podemos ponerle este puede ser este no no puede ser ese no no sé cuál ponerlo vamos a poner ese capa si vamos a dejarle ese y esto que es ver postura ah se le puede elegir la postura el personaje a ver cómo es esa estaba muy buena a ver este no no vamos a poner la 3 este está bien y esto que es bueno ahí está ver atuendo esto que como es esto ah se le puede cambiar el el atuendo no no este tampoco y no sé cuál pues si ponerle este o este no este le queda mejor le dejamos esto y ver casco el casco no me gusta mucho y qué más se le puede hacer no ah vaya se puede acercar qué dice cuál desea hacer las modificaciones no sé qué dice lustre de piel no esto no esto qué sería modo simple le toca y mueve aparte si quieres modificar acá se puede modificar los ojos la boca bueno a ver si le puedo modificar el pelo a ver si le puedo cambiar color a ver qué color lo podemos poner este no bueno ese color que tenía no estaba tan mal que digamos este no pues este se ve bastante bien para el jugador a ver este rojo no sé este rojo color naranja azul no esto muy fuerte este tampoco a ver cuál podemos ponerle no 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 este muy fuerte también muy fuerte este está pasable pero no 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 a ver este rojo puede ser no 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 este puede ser voy a dejar este a ver tiene más verde a ver ahí ahí puede ser ahí puede ser sí voy a dejar ahí ahí le damos mmm la x no ah sí y creo que ahí estaría bien a ver si se la alejo pues no queda muy bien que digamos a ver lo vamos a cambiar otra vez este queda mejor a ver bueno le ponemos ese ahí para probar mientras a ver le damos completar la acción porque si no voy a estar todo el día aquí y dice crea tu nombre del personaje a a ver si me deja ponerle el mismo ajá ahí está ahí me dejó crear el personaje ah me pone esta ropa fea ah es cierto que al principio te deja esta y bueno pues ahí está vamos a probar a ver que tiene este jugador ah bueno esto te muestra una historia acá desde hace tiempo si 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 la vamos a saltar dice exodias por fin te levantaste he estado dando vueltas por aquí hasta que te despertaras todavía te encuentras mal que tal moverte un poco yo te ayudo vamos a andar así hasta allí a ver como se mueve bueno esto tiene muy buena movilidad parece ajá solamente camina creo que corría ¿no esto? a ver vamos a mover ahí está fíjense como se mueve la el jugador ¿no? bastante bien a ver el mar pues no sé si se van a trancar un poco cuando hay más plasher ¿no? porque por allí voy a saltar por aquí lo único malo es que se ve muy de lejos ¿no? no se puede acercar esto si lo acercan al moverse se aleja otra vez fíjense pero está muy bueno igual el juego ¿no? a ver que dice acá le damos en en auto hacer las misiones me dice me alegro de que te hayas despertado te he estado esperando desde hace mucho tiempo ¿pero qué diablos te ha pasado? así no podemos hacer nada what? primero busquemos a alguien que pueda ayudarnos bueno la chica que estaba mirándote se fue corriendo hacia allí a lo mejor todavía está por aquí ahí le damos en auto misión para que vaya solo a ver quiero ver como como se juega con este jugador ¿no? el que estaba probando a otro jugador pues la asesina me parece que estaba bastante bueno a ver que dice este qué susto ¿eras tú quien estaba en el suelo? iba a fabricar bociones para ti pero menos mal que ya te has recuperado ¿te han perseguido los tragos? what? ¿qué? ¿no te acuerdas de nada? ¿como que me han perseguido los tragos? what the fuck? primero creo que tendrás que ir a visitar el alcalde pero para eso bueno esto le vamos a saltar porque me tiene los huevos a ver me dice el apoyo pero un momento está bien las ratis sí 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 siempre estoy animándote está bien confiado ¿verdad? ajá ajá bueno esto vamos a apretar o sea esto es el tutorial no sé si quieren verlo después ustedes porque yo quiero jugar a ver cómo es este jugador pues el logográfico está muy bueno pensé que me iba a andar mucho más lento el juego pero anda muy bien en verdad otra vez hay lane no tengo ni idea de qué está pasando en este pequeño pueblo bueno misión completada tú tampoco tendrás donde ir ¿verdad? te dejo que te quedes en mi pueblo a ver qué hice a la gran a la granja finto a ver si me da de una buena vez por toda para luchar construye un taller de equipo podrá fabricar varios equipos ah se pueden crear cosas también a ver creo que ya puedo muchas gracias estoy muy contenta de que haya tanta gente quiero ayudar con la granja bueno ahí te da una misión para ir a la granja sería a buscar objetos me parece que era a ver a ver sí a ver qué dice que haga aquí no abeja para resistir ah tengo que pegarle ese ajá ajá bueno uff este está muy bueno ¿no? este jugador a ver qué hace este skill ah pega una patada igual que todos ajá acá a la derecha abajo de todo se puede tele-extraportar fíjense ah eso está muy bueno creo que ya completé la misión pero pueden quedarse aquí a hacer experiencia también ahí está matamos a todo pero como le dije lo único malo es que se ve muy alejado ¿no? no se le puede acercar ahí más o menos pero al pegar fíjense cómo se aleja la cámara no sé si tendrá alguna opción por ahí no he visto bueno ahí está muy bueno el jugador este obviamente más adelante tendrá mejores magia ¿no? están bien escondidas en el tacho de la planta ¿verdad? pues claro misión completada bueno subes de nivel uff bueno como pueden observar hay muchos players nuevos como este a ver si lo puedo no lo puedo pegar no se ve que no le puedo pegar fíjense que este eligió el arquero ¿no? más la arpía sería el arquero más fácil de jugar seguro es ese que me dice PC más 5 toca a ver qué dice esto grado 10 tiene que ser más fuerte por mí bueno vamos a darle aquí mi padre me dijo que los aventureros bla 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 a ver vamos a seguir claro tengo ese fantasmilla que nos ayuda a hacer las misiones ¿no? ¿esto que son? bueno pues matamos a esos o tengo que matar a a estos monstruos tengo que matarlos a todos ahí está matamos todos estos caramierdas guarida de zorros ah sí eliminar 10 zorros y que más bueno vamos a darle ahí mi padre está viajando por todas partes saludando a la gente bueno bien ahí está hacemos otra misión bueno sigamos por aquí a ver bueno para jugar a este juego necesitan un buen celular ¿no? para que se vea todo muy más claro ¿no? necesitan un buen celular para que se vea mucho mejor el juego pero bueno este que mi celular es de 3gb de ram pues anda bastante bien así a ver que más hay que hacer en el juego por acá tengo que matar estos chanchos creo creo esto es cerdo como ven sacan me sacan mucha vida fíjense ahí está matamos bueno ahí está la matamos a todos estos es asombroso puede ver el espíritu oscuro dicen que no tiene forma es verdad de eso nos están siguiendo bien nuestras bonitas mascotas what? me sube de nivel muy bien a ver me da un equipo para ponerme ah cambia de ropa también hay un fíjense bueno no dejes que tu mascota muera de hambre cualquier persona decente siempre mantendría a sus mascotas bien alimentadas a ver qué es esto deshazte por favor ayúdame bueno a ver qué más podemos hacer bueno la jugabilidad pues está bastante bien eh que te ha pasado bueno subimos otro nivel muy bien os he aprendido habilidad no sé qué habilidad garras de oscuridad vaya 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 nos equipamos a ver qué es lo que hace esto what? nada más hace eso? bueno pues ahí está con este ah se me acaba el mana ahí abajo vaya a ver qué más me da ah me da unos guantes bien ataque de jabalíes mmm iniciar misión bueno a ver si podemos eh hacer esta misión y creo que ya estaría más o menos el video era para mostrarla no? eh el juego que está bastante bueno acá esta misión creo que la hice que te vienen los bichos de afuera a ver sí ahí está matamos esos a ver creo que hay más por aquí sí ahí está nos matamos a todos los cerditos cerditos mueran ahí está muy bien matamos a estos otros no sé si son los últimos ah no falta el el monstruo ahí está ahí está bien ahí está matamos a todos y creo que falta lo último acá uff que son bastantes no? ah sí queda el último ese fíjense que es el más fuerte ahí el cerdo supremo estos poderes eh pueden hacerlo hasta que se le termine ahí en la barra celeste de ahí abajo pueden hacerlo hasta que se termine eso no? dice misión cumplida muy bien muy bien muy bien dice dice solo un personaje especial puede ver el espíritu oscuro ah vaya 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 espíritu oscuro a ver qué es esto? se nos dio otra armadura no? creo ah sí nos dio unos creo no? una armadura ahí unos brazos me parece no sé ahí está la gallinita a ver si le podemos matar no? no se le puede matar a la gallina bueno bien creo que ya estaría bien el video por acá que les quería mostrar más o menos el juego está muy bueno en verdad lo que sí ocupa 3 giga 500 para descargar o sea un montón ocupa la verdad el juego ocupa muchísimo espacio de para el celular así que van a tener que tener un buen celular para si quieren instalar este juego pero bueno ahí está más o menos creo que se podían talar los árboles a ver si se pueden talar los árboles también fíjense o sea esta tiene tiene para hacer de todo el juego sería cualquier cosa pueden hacerlos aquí creo se pueden teletraportar en cualquier sitio a ver pueden romper todo esto fíjense o sea pueden hacer de todo en el juego a ver si será que hay gente online por aquí ahí me marca que está en rojo que hay acá ah! son los bichos bueno los monstruos los puntos rojos son los monstruos ajá y estos son muy fuertes no son débiles bueno lo bueno del juego es que pueden probar varios jugadores no? pueden probar al paladín también que ese no lo probé tampoco el mago no sé el mago creo que está mejor el mago parece no sé tendría que probar también el mago no lo probé eso por las magias me gustan a mi los magos no? que hacen todas esas especies de magia de rayo súper buenas no? y están muy buenas en verdad pero bueno ahí está el juego para quien quiera probarlo le dejo en la descripción del video el link de la descarga no? que ya les digo que ocupa 3 gigas 500 más o menos el peso del juego y bueno nada pues si les ha gustado pueden dejar un like si quieren y suscribirse al canal y nos vemos en algún otro próximo video y chao 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 Gracias.